Oyen por el placer de vivir. ¿Tienes más tacaño el hombre o la mujer? Ya hay una investigación que se hizo en Suiza. Te vas a sorprender. Además, aciertos y errores al tomarte fotografías, incluyendo las selfies. De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. ¿Te has dado cuenta que de repente te tomas fotografías con alguien y de repente... ¡Ay, no, esa no! ¡No, no, no, esa no! Salí bien raro, no. Y te tomas otra... ¡No, tampoco! Mejor tú de este lado y tú de este. Ahora tápame tú con la mitad del cuerpo. ¿A poco no hay gente así? Joder, libre. De eso vamos a platicar al ratito con un experto, un fotógrafo, pues que fotografía celebridades, que no vamos a decir nombres, pero ha fotografiado a varias celebridades. Y la verdad es que tiene un trabajo que me encanta. Y le dije, a ver, dime, ¿cuáles son los aciertos y los errores cuando alguien se va a tomar fotos? No estoy hablando de una sesión de fotos, ¿eh? Con nuestro celular así, normalito. Con tu celular. A ver, eres demasiado delgado. A mí me han dicho, no uses ropa con rayas verticales, porque más delgado te vas a ver. Usa ropa con colores cálidos y también, si vas a usar rayas, que sean horizontales. ¿Sabías eso, juega? Eso no me lo sabía, pero me quedé. Así les doy la bienvenida por el placer de vivir. Y también, eres bastante rellenita o rellenito y te gusta, o sea, lo vas a proyectar, te vas a ver bien guapa porque lo proyectas. Pues sí, oye. Que te chiflen. No, hay gente que está rellenita, gordita, gordito, y se gusta. Qué bueno. Ah, no te gusta. Vas a batallar mucho con las fotos, porque no va a haber una foto que te agrade. Aciertos y errores cuando te tomas fotografías. También en selfies. Hay errores de mucha gente que se toma selfies. Ahora, algo que me llama mucho la atención. Hay gente que se toma fotos. Papá, vente a tomar la foto. Y el papá, sí, en serio. O el marido. Oye, tengo gente así, pero serio. Foto, yo conozco fotos de rancho. Pero como rancho, como mis abuelos que tomaban fotos, que parece que estaba emperrada mi abuela. Oye, así, hay gente ahorita en pleno siglo XXI que todavía se está tomando fotos, pero parece que está enojado. ¿Para qué te tomas foto entonces cuando la vean? Es que no me gustan. Pues no te pongas. No te pongas. Cuando van a una boda, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que los hombres que traen sus sacos y que abrazan a alguien se les hace el saco y se ve tan mal. Sí, se sale todo, todo, se te sale la camisa blanca por un lado. Y como andas, te queda apretado aparte, como tamal mal amarrado. Pues claro. Porque lo rentaron a la mera hora o lo compraron a la mera hora. Rodríguez. Entonces, para que mamá no se enojara. Es espectacular. Pues para que la mamá no se le enojara, tú serías Joel. Joel Sal. No, perdón, Garza, Garzal. Garzal. Pues sí, así no se enoja tu mamá. Pues eres Ramíguez. Te quedas con nosotros, va a estar interesante esta transmisión de Por el Placer de Vivir. Saludos a toda la gente que nos escucha más. 52-81-28-610-170 Whatsapp del programa o las redes sociales de un servidor arroba DR César Lozano Instagram, Twitter, TikTok o doctor con palabra completa César Lozano Facebook. Iniciamos por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Pregunta matona, ¿son más tacaños las mujeres o nosotros los inocentes sacrosantos virginales hombres? ¿Quiénes son más tacaños? Jacibe, ¿quiénes son más tacaños, los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres, doctor. ¿Y hay investigación? Sí, yo digo que los hombres. ¿Te consta? A ver, a ver los hombres, pues no andamos invitándolas a ustedes, a ver. Sí, pero luego sale cada cosa, doctor. ¿A poco a ti te ha pasado? Me han cobrado, doctor, hasta la gasolina por llevarme a mi casa, ¿usted cree? Pues aquí entrepas a tu vida, Jacibe. Por eso ya mejor digo, no, gracias, paso, no, yo llevo mi dinero, no, yo pago, es más, yo invito. Ah, qué mal me sentiría yo, si una mujer me dice eso. Bueno, ya sé que hay feministas que van a decir qué tiene y qué tiene, yo pago acá, ¿quién paga lo suyo? Una investigación de la Universidad de Zurich en Suiza quiso determinar el término egoísta en el dinero, o sea, tacaño. El estudio lo hizo la Universidad de Zurich, o sea, no cualquiera, y reveló que son más tacañas o tacaños, ¿quién creen? Las mujeres. Los hombres. ¡Ah, caray! Los investigadores analizaron la conducta de un grupo de 56 hombres y mujeres a los que se les prestó, se les presentó una situación hipotética en la que recibían una suma de dinero solo para ellos y para repartirlo con quienes quisieran. Las mujeres fueron las que en su mayoría prefirieron compartirlo, mientras que los hombres en su mayoría prefirieron quedarse con todo para ellos. Y háganle como quieran. Eso fue en Zurich. A ver, en un restaurante ¿cómo le haces? Si vas en un grupo de personas. A mí me causa como conflicto de eso. A ver, vamos a dividir la cuenta y que personas digan, yo nada más consumí esto. Y yo no tomé nada de vino tinto. ¿Cómo le explicas? Pues yo me adapto a eso, no te preocupes, mira, yo pago esto, o sea, yo me adapto ahí, pero normalmente a mí me gusta invitar, cuando puedo, yo invito, oye, pues son dos, son tres, a la otra pagas tú. Qué bonito es eso. Hoy invito. Hoy invito yo y a la otra les toca otro y ya, te ves muy bien, hombre, cuando se pueda, pero hay gente que ni la cartera saca. O que se paran al baño, doctor, a mí me tocó hace poquito. y se van. Voy al baño yo también. Me tocó. Te tocó en serio. Sí, tuvo que pagar a una mujer y yo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Pídate que en serio, en serio, en serio. Sí, vergüenza. No, este estudio fue en Zurich. Aquí no somos así. Los hombres somos muy, somos tacaños, para nada. La nota del día dejó el Garza. Doctor, les quiero compartir esta nota. La aplicación Airbnb, que bueno, pues es popular, obviamente, para poder alquilar algún lugar para descansar, para dormir, está haciendo, pues, una convocatoria y va a repartir más de 10 millones de dólares entre 100 personas para que construyan alojamientos más excéntricos del planeta. O sea, ellos están convocando a personas a que hagan un alojamiento que sea diferente, que sea atractivo, para que sea llamativo para las personas que ingresen a la aplicación. Está convocando y bueno, pues, que usen la creatividad para que las personas puedan... Que sea una experiencia inolvidable. Inolvidable. Y obviamente va el nombre de esta marca, pues, respaldándolos. Oye, va a estar interesante. Entonces, pues, hay personas que ya están aplicando, porque se llama, para agosto 2023, lancen, o más bien, surjan este tipo de... Atractivo. Atractivo, ajá, para que las personas puedan viajar. Esto es en cualquier parte del mundo. O sea, participas tú de una cabaña con unas que te vamos a recibir... No será que algunas ya están meas desgastaditas y que está como que motivando al personal. Puros cuartos gediondos. Porque las críticas están de todo. No, pues, te evalúan y te carga el payaso, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que puede ser una motivación para las personas. Muy buena motivación de Airbnb. Una experiencia inolvidable. ¿Cómo haríamos nosotros nuestra... Una visita a la cabina y aquí duermen. Aquí les ponemos una... Pues, hay una vista muy bonita. Pues, mira la vista que tenemos a la Sierra Madre. Qué cosa tan maravillosa. Saludos a toda la gente que se pone en contacto con... Y a quienes les gusta viajar. ¿A ti te gusta viajar? Sí. Que bueno, a todos los que están viajando ahorita les mandamos un saludo. qué envidia. Yo no aquí... Yo no aquí trabajamos. Pero con mucho gusto. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Se oyó muy falso eso. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir ahoritita después de esta pausa. Platico con una persona experta en fotografía que te viene a decirte aciertos y errores hasta en las selfies, en las fotos, en lo que... La pierna para adelante. ¿Cuándo? ¿Cuándo te cruces de brazos? ¿Cuándo no? Te lo viene a platicar después de esta pausa. Escuchas por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Dice Jassibe que va a ir a un crucero ahora en agosto. ¡Ay, qué padre! A ver, Jassibe, diles a cuál crucero vas porque... Me lo acaba de contar ahorita acá. Se acercó aquí a traerme el material y me dice me voy a ir a un crucero. ¿Y cuándo, Jassibe? ¿En agosto? Y lo remató con un comentario. Dilo, Jassibe. El próximo mes me voy a ir a un crucero. Voy a cruzar de mi cuarto a la sala. De la sala al baño. Del baño a la cocina. Qué linda Jassibe. Amanecí, amanecí muy contenta. Amaneció. Y esa música de circo, ah, por payaso. No había entendido yo. Qué grosero eres, Joel. A mí sí me causó gracia. Bueno, gracias. Mira, qué gente tan rara. A ver, ¿qué hacer si tu pareja es tacaña? Ya, investiga, investiga. A ver, a ver, cómo es la familia, cómo es el papá. Ahí te das cuenta, hombre. Si es toquean. Claro, el papá nunca viaja, el papá nunca, y es de los que guardan, pues, por, a lo mejor lo heredó, lo aprendió. Las enfermedades emocionales, pues, una persona que es tacaña tiene problemas de estrés, de ansiedad, porque nunca es suficiente y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Oye, tengo un amigo, no voy a decir el nombre, Joel. Dígalo. Pero todo lo apunta en una libretita. ¿Sabías o no te había platicado? No, no, no. Tú lo conoces. Ese amigo, bueno, es un proveedor de nosotros. Todo lo apunta en su libretita. Trae una libretita y si se para en una tienda de conveniencia, una tienda de esas rápidas y compró una botellita de agua y unas gomas de mascar unos chicles, pone la libretita. Botellita de agua un dólar, las gomitas de mascar 85 centavos, así. Pero si hay aplicaciones, doctor, ya. No, pero él trae su libretita y al final de mes dice, gaste mucho en cafecitos, gaste mucho, ah, mira esto, y hace sus cuentas. Bueno, eso es ser tacaño o ser administrado, no sé, no sé, no quiero hablar mal de él. Yo mejor, terminando mi semana, a ver, junto a mis tickets, cuánto gasté, ok, mis gastos. Ese es el administrado, claro, ese es correcto. A ver, Karina, ¿cómo detectas a alguien tacaña, tacaño, Karina? A ver, dime tú, si te han tocado parejas así, Karina, ¿te han tocado algún día tener una pareja o amigos tacaños? O a lo mejor ella. Amigos, amigos. Dímelo. No, yo de dinero sí estoy de suelta, suelta. Suelta como la diarrea, igual que yo, vámonos, así somos, platica. Yo sí la aplico, necesito, lo necesito, si no, yo lo compro y así, pero tacaña no. ¿Verdad que no? A ver, dime, ¿te has tenido parejas así? No, gracias a Dios no. ¿Amigos? Amigos, compañeros de trabajo. Dime la peor tacañería que fuiste testigo de alguien con quien, amiga o amigo, la peor que tuviste, la peor que tuviste, esto me dije, ¿qué es esto? el límite, el límite, en mi trabajo tenemos una cafetería, te proporciona comida, o sea, todo el servicio, y una compañera en su nómina dice, me están quitando 100 pesos, no, pero checa todos los días, entonces, es cinismo, es todo junto ahí. O sea, pero o sea, es una prestación que tienes. Sí, pero te la van a cobrar, o sea, te la van a quitar. Pero es muy poquito. Y por 100 pesos lloras, y es un llorar todos los días, es un llorar así de, no, no puede ser, soporta a alguien así en tu trabajo, y es así de, híjole, no, así no se puede. Karina querida, te saludo con mucho gusto, pero, pero de repente, sí hay que ser generosos con la gente, y como dijiste tú al inicio, a mí me gusta ser suelta, yo no ando con fregaderas, van amigas, de repente tú pagas la cuenta, y dices, ahí la próxima la pagas tú. Yo creo que, no, sí, claro. Yo creo que se nos multiplica más el dinero, Karina, no sé. Exactamente, yo al fin de mes, ya digo, ¿en qué gasté tanto? Pues bueno, ya se gastó, ya lo vivimos, lo disfrutamos, Lo vivimos, lo disfrutamos, me gustó eso, Karina, te mando un abrazo, y muchas gracias por estar escuchando el programa, Karina. Muchas gracias. Gracias. A toda la gente que quiere inscribirse a la certificación del arte de hablar en público, en línea, con, obviamente, con el apoyo de mis coaches, es muy fácil, manda un correo a taller en línea, arroba cesarlozano.com, ya viene la certificación del arte de hablar en público, te va a encantar. Vamos a una pausa, y después de esta pausa, Adrián Ramíguez, Ramíguez viene a decirte aciertos y errores al tomarte fotografías. Ahorita volvemos. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Este tema ha sido muy esperado por mucha gente, que un fotógrafo profesional, con amplia experiencia, con muchos años de experiencia, aún y que es muy joven, venga y te diga, ten mucho cuidado, si a ti te gusta y te aceptas como eres, pues tómate fotos, lo vas a transmitir, pero si no te gusta tu cuerpo, y quieres verte más delgado, o delgada, pues hay ciertos trucos que la fotografía se pueden hacer para verte así. O eres demasiado flaco y quieres verte un poquito más, este, más, este, con carnita, ¿cómo? Filtrado. Ahora, ¿hasta dónde abusan de los filtros? Saludos, Jassibe Morales, mi asistente de producción. No, tú la, tú la ves, en fotos, y luego la encuentran, no, tú no eres la que, la que sale ahí con el doctor. Oh my God, no. No, este, Adrián Ramíguez, no Ramírez, Ramíguez, Ramíguez, nombre artístico de él, porque es la unión de dos apellidos. Exactamente, para que no se vean en papá y mamá, dije, bueno, pues Ramíguez Rodríguez, vamos con Ramíguez a ver qué sale. Ramíguez, claro, yo me voy a ver a los Mon, en lugar ya, ¿para qué batallas César Lozano? Los Mon de Monzón, mi segundo apellido, mamá se enojaba mucho conmigo, tienes madre, me decía. A ver, Adrián, empecemos, y también vamos a hablar de las selfies, lo que se puede, debe y no debe de hacer una selfie, pero para empezar, quien está llenito o llenita, y no le gusta, y está en dieta por una vez y otra vez, pero se va a tomar una foto, y dice, esta no, porque me veo gordo, esta no, porque me veo gorda, a ver, ¿qué recomiendas? ¿cómo debe de pararse? ¿cómo debe de ponerse en las fotos? La primera recomendación, y sobre todo, que se lo digo siempre a las chicas, a las mujeres, es que el cuerpo, a la hora de posar, siempre tiene que estar asimétrico, ¿cómo es asimétrico? Tiene que estar diferente la mano, como está la mano izquierda, a como está la mano derecha. ¡Ah, la frega! Ya empezamos. Ya habíamos dicho eso. Yo ya empecé mal. O sea, si tengo una mano arriba, la otra debe estar más abajito, pero no asimétrico, no asimétrico, exacto. Los hombres siempre que hacen, meten las dos manos a las bolsas, y se ven igualitos. Entonces, una mano va a la bolsa, y la otra va a salida. Entonces, ya por lo menos, a ver, ya vimos aquí a Joel y Jassibe, que ya están, están poniéndose de modelos. Exactamente. Bueno, pero yo los veo, como quiera. No, no, pues sí cambió mucho a la Jassibe, Joel, no cambió mucho, pero a la Jassibe sí cambió, fíjate, sí se le vio. Entonces, asimétrico. Asimétrico siempre. Siempre. Punto número dos, y que lo está haciendo Jassibe, cargar el peso sobre una pierna más que sobre la otra. Y si eres muy llenito, donde no estás, en la pierna en la que no estás cargando el peso, ponerla más adelante, que lo estaba haciendo ahorita Jassibe. Te recargas y avientas la pompiderecha, pero la pierna izquierda va para adelante. Y genera el efecto visual de que el cuerpo se ve más como sirena, y se ve mucho más estilizado. ¿Qué hubo Jassibe? Así mero. ¿Qué hubo? O sea, un pie adelante y apóyate en el pie de atrás. Exactamente. Y eso te hace ver más esbelta. Te hace ver más esbelto, exactamente. Otro tipo, y qué de trucos, yo no sabía todo esto. Algo que hacen todas las chicas, y volvemos al tema de lo asimétrico, es que ponen las dos manos sobre la cadera. Y entonces, ¿qué pasa? Los cuerpos... ¿No se ve el bulto? Se ve como un ocho, doctor, porque se ve la bolita de arriba, y luego si tiene mucha cadera, se ve la bolita de abajo. Entonces, una mano va aquí, y la otra va suelta. Ándale, Jassibe. Eso mero. Tómale fotos en este momento. O sea, una va en la cadera, y la otra suelta. Y la otra va suelta. Hablando de la asimetría, y hablando de la... de que no pongas las dos manos en la cadera. Exactamente. Entonces, no es correcto. Y si es delgado, sí. Si es delgado, sí nos puede ayudar, pero también es bueno que sea asimétrico. Sí. Entonces, también, si la persona tiene... está más abultada de la parte de arriba, lo que podemos hacer es una mano en la cintura, o sobre el abdomen, y la otra la colocamos sobre la cara, jugando con lo que tengamos de collar, con los aretes, con el mentón, y con esto logramos que el cuerpo... que la cara se vea más encuadrada, y tapamos el área del busto y el abdomen. Qué de trucos. Dime otro truco, Adrián Ramíguez. Por favor, otro truco más que quieras recomiendo. La selfie, doctor. A ver. Esto de la selfie de... Es que no me la puedo tomar desde abajo porque se ve mucho la papada. Pues sí, está bien, es correcto, pero también se la toman desde arriba como si fuéramos hemos de los años 2004, 2003. Pues no, pues tampoco. no tan arriba, porque hay mucha gente que hace eso para evitar el efecto papada. Exactamente. No te la tomes tan arriba. ¿Qué ángulo recomiendas? La recomendación es al nivel de los ojos siempre. Al nivel de los ojos, ahí va la cámara. Y ahí les va un tip. Cuando alguien me va a tomar fotos y es muy alto, como el día de hoy que nos acompaña Luis, que está muy alto, yo le acomodo el celular y digo, desde aquí me tomas la foto y se lo doy, yo le digo, pero desde aquí la quiero, no desde abajo. Si es una persona bajita, le digo, mira, sube el teléfono y desde aquí quiero la foto. Al nivel de mis ojos, no del fotógrafo. El fotógrafo es el que se tiene que mover. Entonces, si le vas a pedir al esposo, al novio, a la novia, desde aquí, mi amor, no arriba y no abajo. Aquí mero, porque aquí la estrella soy yo. Exactamente. A ver, en cuanto a selfies, a los filtros, ¿se abusa? Se abusa. ¿Tú has notado que la gente esté abusando de filtro? Es que hay gente que le pone tantos filtros que ya nomás parece agua purificada eso, doctor. Un filtro más y hasta te puedes tomar la foto. Entonces, ¿qué pasa? Un filtrito, una edición, un retoquito. Suave, algo sutil. Y hombres que se vean, mira las de jacive. Dime si es la misma, me están poniendo aquí en pantalla las fotos de jacive. Esa no es jacive. Y en vez se la tomó en Guadalajara esa, qué humor. Ah, pero mira esa, para que se le vea la pompi. A ver, esa se la tomó desde el suelo hacia arriba, para que se le vea el cabús. El cielo, el cabús. Bueno, a ver, dime, por último, una última pregunta. Es correcto y lo ideal. Hay gente que toma fotos con mucha luz atrás y salen sombreadas. Busca la luz, siempre les digo. Sí. No hay gente fea, hay gente mal iluminada. Iluminada, exacto. Búscate la luz, ¿dónde está? Y checa que no haya más luz detrás porque va a salir muy sombreado. Eso se llama contraste. Entonces, ubica dónde está la entrada de luz principal para que se luzca tu maquillaje, se luzca tu ropa, que te costó algunos pesitos, que se note lo que Hacibes sea que quiere que se vea, va adelante, pero no a contraste porque si lo haces a contraluz, lo único que vas a hacer es que se vea la silueta. Exactamente. Última recomendación que nos diga nuestro invitado del día de hoy que es fotógrafo profesional. ¿Ya cuántos años llevas en esto? Nueve años en la fotografía. Nueve años en la fotografía. Adran Ramíguez, ¿qué última? Ah, qué padres fotos tienes en serio. Muchas gracias, doctor. Síganlo en redes sociales y si alguien quiere fotografías totalmente diferentes en Instagram y en Facebook lo encuentras como Adrián Ramíguez, que es la unión de Ramírez con Rodríguez, pero Ramíguez y ese es un nombre artístico. Última recomendación que quieras decir. La última recomendación no tiene que ver con poses, es ten seguridad a la hora de tomarte las fotos. de repente en Instagram, doctor, vemos cuerpos espectaculares, six pack, unas chavas voluminosas, unas cosas exageradas. Ten esa seguridad. Haz las paces contigo mismo con el que tienes en el espejo, con la que tienes en el espejo y no pasa nada si tienes kilitos de más. Tú sonríe. Lo que proyecta y nueve años que tengo en la foto y lo he notado y soy testigo de eso, es que las fotos más impactantes no son las de la chava más buena o el chavo más guapo, sino la gente que es auténtica, que no se ve posada así nomás porque es lo de moda. No, no, no. No, pues claro. Ah, caray. Ahí está. Ah, caray, el hombre bañándose. ¿Quién es ese ser? Es tú. Soy yo. A la plegada. Oye, pero cuando había agua. Cuando, exactamente. Antes que era la regadera. Estábamos batallando mucho. Estábamos batallando. Con tu amiga Lolita Cortés. Con Lolita, que la quiero, que es un amor, mi amiga Lolita Cortés. Qué padre foto les tomaste. Mira, Chapo. Felicidades. Haz tomar muchas celebridades. Él es Adrián Ramíguez y búscalo en sus redes sociales como Adrián Adrián Ramíguez en Facebook y en Instagram. Gracias por estos tips. Al contrario, César. Una pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz por el placer de vivir con César Lozano. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos a todo su equipo. Un gusto escucharlos todos los días. Buenos días doctor César Lozano y a todo su equipo. A Joel y a Jal. Un saludo desde Monterrey. Hola. Los adoro de Zapopan, Jalisco. Les mando muchas bendiciones. Monterrey, Chihuahua, Zapopan, Jalisco. Saludos a todos ustedes. Gracias por escuchar el programa como siempre lo hacemos con tanto cariño. Silvia de Ochoa, ¿Miedo a la Soledad? Escucha esta recomendación. Dos minutos y medio con esta terapeuta. Por el Placer de Vivir presenta por el Placer de Conocerte con Silvia de Ochoa. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Y es que, ¿a quién no le ha pasado que te da miedo? ¿Cierto o no? Sí te da miedo el estar solo. Y es que el miedo a la soledad es un tipo de malestar relativamente frecuente entre las personas que acuden a psicoterapia. Se trata de un fenómeno en el que las emociones y las ideas acerca de lo que puede pasar en el futuro se combinan formando un círculo vicioso de temores y sentimientos de indefensión. Mira, más fácil, te voy a explicar los principales elementos de predisposición y factores desencadenantes del miedo a la soledad que no estamos deseando. El primero de ellos es la timidez. Y es que la timidez extrema lleva a muchas personas a temer verse abandonadas por el resto de ellas, ya sea por generar rechazo o por no ser capaz de conocer gente nueva. Los problemas para romper el hielo e iniciar amistades juegan un papel muy importante aquí. ¿Y qué me dices de las diferencias culturales con respecto al entorno social? Este es un tipo de malestar frecuente en personas que han emigrado a otro país de modo que se ven envueltas por una sociedad que no comparte sus valores, sus prioridades y o conceptos desde los que interpretan la realidad. A su vez también es un factor que juega un papel en las personas muy mayores, las cuales se ven rodeadas por una mayoría de personas que al formar parte de otras generaciones piensan de una manera sumamente distinta. Ahora, hablemos también de la idealización de unos estándares imposibles con respecto al amor. Muchas personas que tienen muy idealizado el amor romántico temen quedarse solteras o no encontrar a la persona adecuada. Esto tiene que ver con la presión social hacia elementos como la formación de una familia, la estigmatización de las mujeres solteras y el modelo de vida basado en la importancia de tener hijos. La baja autoestima también toma un papel muy importante y es que las personas con una autoestima muy baja se anticipan a la posibilidad de ser abandonadas por no estar a la altura y buscan compensar en todo momento dejando de lado la asertividad. Y por último y no menos importante la pérdida de la salud física o psicológica y es que las personas que sufren enfermedades severas temen la idea de ser una carga para sus seres queridos hasta el punto incluso de verse abandonadas. Así que ya lo sabes del miedo a la soledad al igual que otros miedos condicionan limitan e interfieren en el modo en el que tomamos decisiones vitales. No se trata de decidir de uno u otro modo de seguir una determinada ideología se trata más bien de ser fieles a nosotros o también de realizar elecciones con el mayor grado de libertad y responsabilidad que nos podamos permitir. Así que te espero en mis redes sociales para más información arroba silviade8a Muchísimas gracias Doc Nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias por todos sus mensajes gracias por permitirnos tener un micrófono frente a nosotros a MBS Radio y afiliadas a todos los locutores de las estaciones donde me transmiten muchas gracias a los locutores directores de artísticos directores de audio muchas gracias FM Globo Ciudad del Carmen estamos iniciando transmisiones en FM Globo Ciudad del Carmen Campeche lo cual nos llena de orgullo de alegría el poder transmitir en esta ciudad que tanto quiero bendiciones para todos ustedes y todo el éxito que merecen la gira de un servidor próximo próximo que estoy voy a estar en Matamoros hay 3 y 4 de agosto en dos funciones 6 y 8 30 teatro de la reforma el 5 de agosto Reynosa Parque Cultural Reynosa y el 16 de agosto volvemos a Rosarito Baja California en el Baja California Center 7 de la noche informe cesarrosano.com que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es como reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima Por hoy ya estás recargado de energía positiva escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano